¿Qué hubo? ¿Qué más? Hoy es 18 de octubre y estamos celebrando la fiesta de San Lucas, el evangelista. Vamos a encomendarnos a él, este grande, grande de nuestra fe, que nos dejó el evangelio, su evangelio de San Lucas, y nos dejó hechos de los apóstoles. Y realmente lo hizo con corazón ardiente, porque, como él no lo indica al inicio de su evangelio, quería comunicarnos todo lo que había sucedido con Cristo. No tenemos total certeza si lo conoció o no. De hecho, vamos a hacer lectura ahorita de un pasaje en el que la tradición comenta que él fue uno de los 72 que fue por allí caminando, evangelizando. Pero, digamos, no tenemos plan certeza. Es decir, si lo conoció a Jesús, sea como sea, estaba enamorado de Cristo. Y por eso nos deja su evangelio. Y por eso nos deja hechos de los apóstoles, que nos presenta cómo tiene que ser la iglesia. Encomendémonos a este grande de la fe a San Lucas. Y vamos a hacer lectura, precisamente, de su evangelio en el capítulo 10, versículos 1 al 9. Dice, En aquel tiempo designó el Señor otros 72, y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y les decía, Curen a los enfermos que hayan en ella y díganles, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, como te decía, la tradición nos cuenta que Lucas probablemente fue uno de estos 72 que envió el Señor, que iban delante de él, de dos en dos. Y este texto no hace mucho lo habíamos escuchado y lo habíamos analizado, pero yo quiero que nos centremos en un elemento fundamental. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la razón de estos hombres ir? Dice, dice que Jesús los envió delante de él, a los pueblos y lugares donde él iba a estar. Es decir, estaban preparando el camino del Señor, iban por delante. Y fíjate que al final, dice el Señor, ustedes les dirán, el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios ha llegado a ustedes. Asociemos las dos cosas. Jesús iba a pasar por estos pueblos y la misión que ellos tenían era decir a todo el mundo que el reino de Dios ha llegado. No sé si captas la idea de fondo. Pues resulta que una sabia interpretación que se ha hecho últimamente, especialmente el Papa Benedicto 16, y que creo ya lo he compartido algunas veces con ustedes, es entender que Jesucristo es el reino de Dios. Él es el rey. En él se cumple toda la voluntad de nuestro Padre. En él encontramos el reinado de Dios. Él es el reino de Dios. Por lo tanto, cuando los apóstoles están preparando el camino para Jesús, en realidad lo que están haciendo es preparar el reino de Dios. Están haciendo que todo el mundo disponga sus corazones para aceptar al rey que viene, para hacer la voluntad de Jesús. De tal manera que estos misioneros lo que están haciendo es preparar el camino del Señor. Una cosa, digámoslo, simple, simple, pero bastante compleja de realizar, ¿no? Llevar el reino de Dios, hacer que hayan corazones disponibles. Jesús esto lo compara con un campo. ¿Qué clase de campo tenemos, no? Entonces, vayan a preparar el campo porque vamos a sembrar la semillita, la semillita del reino que es Jesús y que va a crecer, ¿no? Acuérdate que Jesús compara el reino de Dios. ¿Con qué compararemos el reino de Dios? Con una semilla, la más pequeñita, y crece y se convierte en la más grande hortaliza. Pues así es el reino de Dios, sembrar una semillita en un campo. Y entonces nos dice el Señor hoy que hay que orar para que el Señor envíe más operarios, más trabajadores a este campo, porque el campo es enorme, la mies es mucha, y necesitamos operarios. Hay que orar, hay que orar para pedir que vengan más operarios. Pero, ¿sabes? Yo quiero que me ayudes a orar por una intención también en concreto, y es lo siguiente. Que los operarios que tenemos entiendan verdaderamente su misión como servidores de Cristo, porque ahí yo creo que por ahí está pasando un grave problema, y es que los que estamos en esto, los que tenemos la misión de extender el reino de Dios, predicarlo por doquier, es decir, adelantar el camino para que llegue Jesucristo a sus vidas, creo que no estamos entendiendo cuál es nuestra misión. Andamos perdidos en miles de oficios, miles de cosas, y no terminamos de entender nuestra misión. Y no culpo a mis hermanos sacerdotes, no culpo a mis hermanas religiosas, religiosas, etc., a los que nos dedicamos de lleno a esto, pues porque finalmente todos, todos los cristianos, ustedes también, todos tenemos esta misión, pero especialmente los que hemos dejado un proyecto de vida, como tener un hogar, como tener una esposa, una esposa, hijos, dedicarnos a las cosas del mundo, a tener un trabajo y ser exitosos, los que hemos dejado todo esto, se supone que nos dedicamos de lleno a esto, a prepararle el camino al Señor, a hacer que llegue Jesucristo a las vidas de todo el mundo. Esta es nuestra misión, pero digo, nos dedicamos a tantas cosas, y nos ponemos a hacer cosas que bien podrían hacer otros, que no tienen el ministerio sacerdotal, por ejemplo, nos dedicamos a realizar miles de labores, miles de trabajos, y lo fundamental, aquello para lo cual nacimos los sacerdotes, aquello para lo cual nacimos los religiosos, esto queda en un segundo plano. Anunciar el reino de Dios, ¡oh, qué pereza, qué difícil! Andar de casa en casa evangelizando, ¡oh, qué pereza! Andar así, sencillamente, sin ninguna seguridad, sin bastón, sin dinero, andar solamente confiados en la provincia, ¡qué pereza! ¡Ay, más bien dediquémonos a ser rectores de colegios, dediquémonos a grandes cargos, oficios, reconocimientos, cosas que se valgan la pena, que parece que construyen más que andar ahí hablando de Jesucristo por las calles. ¿Qué es eso de importante? Fíjate que lo esencial para lo cual el Señor nos creó, a veces lo vamos dejando de lado. Entonces digo, no solamente pide nuevos y santos obreros para esta Mies, sino pide que aquellos que ya estamos como obreros tengamos la conciencia de qué es lo fundamental y que estos otros ministerios son accesorios, a veces necesarios, sí, pero son accesorios. Que el corazón no se nos llene de miles de cosas porque nos vamos llenando de materialidad, de cargos, de oficios, reconocimientos. Es esto que nos quería prevenir el Señor. Por eso nos decían, no lleven tantas cosas para el camino porque te vas a volver pesado, no vas a poder evangelizar, no vas a poder llevar a Jesucristo a los demás. Libera tu corazón, libera tus manos de tantas cosas para que te dediques de lleno a llevar el reino de Jesús. Enamórate primeramente de Jesús para que quieras llevarlo a tus hermanos. Ayúdenme a orar con esto. Ayúdenme ustedes a que tengamos santos y entregados y absolutos misioneros de Jesucristo. Yo te bendigo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.